Muy buenas, soy Borja Girón, consultor de marketing digital desde borjagirón.com y en este video tutorial voy a enseñarte un par de opciones para crear landing page muy sencillitas donde la gente pueda suscribirse y acceder a tu evento, tanto gratuito como de pago y pueda apuntarse directamente a un evento, o a un curso, o a una masterclass, o a una consultoría en directo, etc. Bueno, pues para ello, el primero de ellos es Meetup, meetup.com donde puedes crear una landing page similar a esta, donde una vez te registras, rellenas los datos, la información del evento, pones una imagen, puedes utilizar Canva, por ejemplo, para crear esta imagen por aquí de presentación y luego eliges los precios, las plazas, etc. Y así pueden verlo. Desde meetup.com, como ves, simplemente tienes que hacer clic en unirse a Meetup y rellenar los datos con un sencillo formulario. Aquí tienes varios eventos, etc. Categorías, bueno. Y la otra opción que te quiero dar es también, es Eventbrite, donde de nuevo puedes crear una landing page muy sencilla como esta, donde la gente puede apuntarse. Tienes más ejemplos como este, como este, y directamente en Eventbrite.es o Eventbrite.es te registras y creas tu grupo y dentro de ese grupo puedes crear el evento que quieras. La opción gratuita te permite crear un evento y un único plan de precios. Y con las opciones de pago, pues, bueno, de hecho, aquí tienes las opciones que tiene Eventbrite, donde es gratis, pero si el evento es de pago, se llevan una comisión por cada venta o por cada entrada. Bueno, aquí tienes más información. ¿Otras opciones? Con WordPress. WordPress.com, con la opción gratuita. También puedes crearte algo similar a esta, Eventomarketingdigital.wordpress.com o CursoNoSeQué.wordpress.com de forma que se crea algo muy sencillito como esto. Esto, de hecho, lo he creado en menos de 10 minutos. Tienes un vídeo en mi canal de YouTube que también te intentaré dejar enlazado para crear algo similar a esto. Y como ves, pues, los textos no los he cambiado. Pero, bueno, básicamente es esto lo que se puede crear. Y como ves, pues, te añade la publicidad de WordPress.com porque es la versión gratuita, aunque hay alguna opción para quitar esto. Bueno, como ves, estas son las tres opciones que quería darte. Aquí tienes explicado en un vídeo más. Con PayPal.me puedes crear un vínculo para que la gente pague, como algo similar a esto, o incluso un botón específico con PayPal. Una opción más sería Canly, donde directamente la gente puede... Te crean una especie de URL, donde la gente puede reservar una consultoría. Y, bueno, básicamente serían esas las opciones. Aquí con Canva, la versión pro, en borjagiron.com barra Canva, tienes la prueba de 45 días gratis en lugar de, creo que 15. Pero yo utilizo la versión gratuita para crear cosas como esta. Así que, bueno, pues, o estas o todas las cosas las creo con Canva. Y en Hostinger, borjagiron.com barra Hostinger, si quieres hacerlo más profesional, te recomiendo que accedas a un hosting donde ya puedes instalarte tu propio WordPress, crear tus propias landing pages, instalar plugins, etcétera, y, bueno, como yo utilizo en muchas de mis páginas web. Pues espero que te haya ayudado estas opciones y nos vemos en próximos vídeos.